¡Bien! Gracias por estar aquí esta noche. No vengo preparada para dar un discurso, pero sí voy a hablar desde un buen lugar, desde aquí. Es el lugar que nos convoca esta noche para decir que estamos cansados. Estamos cansados de un procurador que se cansa al escuchar las preguntas legítimas de los medios y de los padres de los desaparecidos en Ayotzinapa. Estamos cansados de un presidente que vive en una casa de 7 millones de dólares y presenta una declaración patrimonial tardía llena de donaciones de su padre, su madre y seguramente prominentes contratistas. Estamos cansados de que nos hablen del Estado de Derecho como si existiera y nos ofrezcan más leyes en un país donde el primero en no cumplirlas es el propio gobierno. Estamos cansados de un presidente que en lugar de escuchar, dar la cara, ofrecer soluciones concretas, rehúye la mirada, esquiva la responsabilidad y nos ofrece un decálogo más. Estamos cansados de que nos ofrezcan leyes para combatir la corrupción y una cruzada contra la impunidad. Cuando la impunidad nació y creció y sigue viva en Los Pinos y en el Ejército y en Tlatlaya y en Ayotzinapa estamos cansados de que se nos diga que se combate a la corrupción cuando no empieza el combate en la casa propia que sería la Casa Blanca y el PRI y hago un llamado a que si vamos a cumplir con el Estado de Derecho comencemos por exigir la primera señal de eso que sería la aprehensión inmediata de Arturo Montiel ya que existe una orden de aprehensión en su contra. Porque sólo así sería creíble la idea de que el PRI está moviendo a México hacia adelante y no hacia atrás. Pero no estamos cansados, o al menos yo no estoy cansada de imaginar que México puede ser distinto. Hemos perdido la costumbre de imaginarlo. Nos han dicho que lo nuestro es callar, aceptar el martirio y el cáliz, empujar como Sísifo esa roca hacia arriba que cada vez pesa más. Pero con fecha de esta noche México puede ser distinto. La tarea es enorme y nos incluye a todos, todos los que estamos aquí esta noche que amamos a nuestro país. No creo que seamos inferiores a nadie, no creo que nos merezcamos menos derechos que los ciudadanos de otros países. Venturosamente somos de México, somos de la región más transparente del aire, de este país de uno, arrebatado, arrebatado desde hace años por gobernadores venales y presidentes indiferentes y monopolistas abusivos. Pero con fecha de esta noche los invito a recuperar ese país que es nuestro, el país de uno en el 2014 y siempre. Gracias. Fueron andeña, Fueron andeña, Fueron andeña, Fueron andeña. Muchas gracias.